Hoy en Edición & Post platicaremos acerca de los scopes y las distintas herramientas de medición de color en Adobe Premiere Pro CC Hola que tal como están José Luis de Cinedigital.tv y bienvenidos a este programa de Edición & Post El día de hoy vamos a platicar acerca de las distintas herramientas de calibración y de medición de color que tenemos disponibles en Premiere CC Recordemos que estas herramientas son los instrumentos bajo los cuales prácticamente vamos a navegar dentro del mundo del color en Premiere CC Y es muy sencillo, tenemos que entender más o menos como funcionan para poderlos utilizar de forma correcta y es lo que vamos a ver a continuación Así que nos vamos a nuestra pantalla de Premiere y vamos a ver aquí nuestra interfaz, esta es la interfaz tradicional Aquí obviamente estamos viendo un clip que no está bien balanceado, es evidente que el color está fuera Pero en muchas ocasiones no solamente a través de la vista nos damos cuenta de que hay errores Hay ocasiones en las que el error no es tan aparente y ahí tenemos que utilizar las herramientas como lo son los scopes Sin embargo, si yo le doy clic aquí no me aparecen, yo no veo que me aparezcan los scopes en ningún lado La razón es porque en el modo de edición no aparecen por default Si yo me vengo al modo de color, aquí me aparece este panel de Lumetri Scopes Donde me aparecen los distintos scopes que tengo disponibles Pero solamente me aparecen por default en el modo de color Sin embargo, si yo me vengo al modo de edición y me vengo a Window Lumetri Scopes, doy clic aquí y entonces ya me aparecen dentro de la pestaña correspondiente Entonces, aquí, ¿qué scopes tenemos disponibles? Tenemos una gran variedad y una gran cantidad de scopes Y todos esos los podemos acceder desde acá En el momento en el que yo doy clic aquí a esta tuerca Vemos que tenemos una serie de herramientas Vectorscopio HLS, Vectorscopio YUV, Histograma, Parade, Waveform RGB Y aquí tenemos ciertos presets Donde nosotros podemos especificar Cómo queremos que se muestren los parámetros Podemos mostrar, por ejemplo, en este caso Premiere 4 scopes, SpeedGrade 4 scopes Todos los scopes en RGB, todos los scopes en YUV, etc. Aquí podemos determinar qué tipo de Parade queremos Si queremos que sea en RGB, en YUV, en RGB White En YUV White, cómo queremos que el Waveform trabaje, etc. Entonces aquí nosotros especificamos Y también aquí algo bien importante Es que podemos configurar los scopes Para trabajar de acuerdo al espacio de color En el que estamos editando Recordemos que definición estándar es 601 HD es Rec.709 Y Rec.2020 es el estándar para HDR y 4K Es bien importante que utilicemos los scopes En el modo en el que estemos editando Porque de lo contrario esto nos va a provocar problemas Los parámetros para trabajar en SD son distintos A los de HD y muy distintos a los de Rec.2020 Entonces aquí nosotros podemos ajustar De acuerdo a lo que estemos trabajando Entonces yo aquí puedo determinar, por ejemplo Vamos a decir que quiero quitar el vectorscopio Y quiero quitar el RGB Parade Y solamente me quedo, en este caso Con el Waveform, el Waveform RGB Entonces aquí vemos que me indica una traza Evidentemente el color de este clip está completamente fuera Se ve totalmente azul Y aquí la traza me lo indica Y me indica perfectamente bien Dónde está el color En este caso la exposición va de derecha a izquierda Y concuerda con la imagen de derecha a izquierda Y entonces aquí me muestra En este caso que tengo una traza de azul muy evidente Vamos a cambiarnos aquí a otra escena Y aquí vemos por ejemplo una toma un poco más balanceada Donde vemos que toda esta parte que está mucho más oscura Nos muestra aquí el nivel de exposición Estamos más o menos al 20 La parte central donde tenemos más exposición Corresponde a esto Y evidentemente vemos que estamos muy tirando a rojo Si yo hago aquí un ajuste Nos venimos acá Vamos a quitar las curvas Y vamos a quitar estos efectos Y vemos aquí cómo se balancea Si yo me vengo aquí a las ruedas de color Por ejemplo Vamos a habilitarlas Y yo me voy a rojos Vemos cómo se modifica el scope Y me está indicando Que tengo mucho más traza roja De lo que era Entonces de esta forma yo puedo juzgar la exposición En el caso del vectorscopio Habilitamos aquí el vectorscopio Y vemos que tenemos la traza Sin embargo tenemos dos vectorscopios El HLS y el YUV El YUV es probablemente uno de los más utilizados Vamos a deshabilitar aquí el HLS Y vamos a deshabilitar el waveform Y aquí por ejemplo vemos Los niveles de luma Aquí no nos indica la exposición Sino los niveles de luma Y generalmente esta raya Es la que corresponde a la piel Entonces evidentemente vemos Que tenemos mayor exposición En los tonos de piel Y concuerda con la línea Sin embargo si nosotros variáramos la piel Vamos a ir por ejemplo a azul Vemos cómo la traza se nos va hacia azul Esto corresponde a rojo Cian Y amarillo Verde y magenta Y azul Entonces aquí obviamente la traza se va hacia azul Porque nosotros así lo especificamos Si yo me voy por ejemplo a verdes Vemos cómo la traza se modifica Entonces utilizando en conjunto estas herramientas Nosotros podemos juzgar la exposición Podemos ver cómo estamos en términos de color Y ver que la imagen esté perfectamente legal Para poder cubrir con los parámetros Que nos requiere una transmisión Por ejemplo para salir a broadcast Para salir a televisión, etcétera E incluso por norma general Hay que hacer todas estas correcciones Y mantenernos dentro de parámetros legales Para hacer una transmisión incluso por internet Ya que nosotros no sabemos exactamente Cómo nos va a ver nuestro destinatario Entonces si el espectador Si nosotros corregimos el color Y se ve perfectamente bien De acuerdo a los scopes Sin tener un monitor de referencia El material se va a ver bien Independientemente de si el usuario final Lo vea en YouTube En una computadora En un teléfono En una tableta En su televisión, etcétera Pues si tienen alguna duda Algún comentario Por favor visiten la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Le recordemos que este programa De edición en post Estará disponible todos los martes Aquí en nuestra página Y en nuestro canal de YouTube Pues muchas gracias Y nos vemos en la siguiente De edición en post Mi nombre es José Luis Tamés Muchas gracias Adiós